Bien amigos, vamos a la explicación de Conquistemos el Sol. Como explicaba en la breve reseña de su argumento, vamos directamente a la danza. La posición inicial, esquinados, tengamos en cuenta que esto es un álgue de triunfo. Por ende, lo que he hecho es, figuras básicas de triunfo, todos bailan triunfo, no tienen nada raro, son figuras repetitivas, donde en cada fragmento que la música es la misma, se repite, yo le voy a estar haciendo cosas, son esas cosas, como explicaba la reseña, que logros, pequeños logros que pudo haber tenido en esta pequeña actividad, que es la práctica y la enseñanza del folclógeno. Entonces, en su posición inicial, tenemos una introducción de 15 compases, de los cuales, 4 son de percusión, y los 11 son musicales. La dama va a esperar en su posición, con el izquierdo ligeramente adelantado, y la dama ampliando su mano en collera, porque ella está esperando que yo me acerque y la empite. ¿Sí? Entonces, escuchamos la percusión, que son 4, dejamos correr 2, 3 y 4 el balón, por el pique, o lo que pueda, no es privativo, vamos a bailar, no vamos a dar un espectáculo, ni a dar examen. Repique el balón, hasta ahí son 4, 4 más para avanzar el balón, cada compás es un paso para ir al centro, de esta manera, en 1, 2, 3 y 4, hasta ahí van 8, los 4 restantes, a la dama le marco un giro del 4, caminado al centro, la invito a ella al centro, entonces, en 1, 2, 3, mi neutro en el 4, un ligero pivote tendrá que hacer la dama, para quedar en el centro. Nos soltamos, por única vez, hasta acá fueron, 2 de percusión en el aire, 2 de percusión que es 4, 4 de avance 8, 4 de giro de dama son 12, me quedan 3, y los retrocesos, son tipo cuando, es decir, retrocedo un pie, el otro un ligero punteo, muy suave, no tiene que ser cuando, muy suavecito, y en este momento, por única vez, lo hacemos con pie derecho, o sea, derecho, punteo, izquierdo, izquierdo, punteo, derecho, derecho, punteo, izquierdo, y me queda la danza, para comenzar con pie izquierdo, con pie derecho, ella cruza un pollo, lavarón bajo los brazos, entonces, derecho, punteo, izquierdo, punteo, punteo, izquierdo, punteo, punteo, derecho, punteo, punteo, y ahí estarían los 15 compases de introducción, en el compas 16, entramos en el silencio, y tararán, es un, es la planta, magnéticamente, es un tararán, y lo que hacemos fácil, todos conocen, dos esquinas de un, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, desde aquí, vamos a hacer un tres cuartos al centro, manejando muy bien los perfiles, cerradito y chiquitito, cambio el perfil desde el cuatro compases, vamos, en uno, fíjense que en el cuatro compases, cambio el perfil, y por única vez, voy a hacer tres cuartos de contra giro, al centro, donde incluye, voy a bajar los brazos, y la dama tomará la mano en pollera, vamos, en uno, tengo el centro, fíjense, voy al medio, ella tomará la pollera, para un bacano brazo, y me queda un retroceso, guandeado, de ahora en más, con pie izquierdo, izquierda, derecha, atrás, con tipo guando, y luego la dama hará, un balanceo, en pollera, saludo balanceo, de izquierda, derecha, y el barón re, sería así, vamos, en uno, dos, repique, tres, hasta debajo, con la primera parte.